Según yo estamos de regreso, según yo estamos de regreso, pero es que tengo que dejarlo un rato, porque... Un minuto, un minuto de stream, y un minuto de stream aquí en la pantalla, espera... Y esto yo si ya puedo seguir streamando a gusto, es que no sé qué pedo, anda mamón, sí, sí, oye, en internet anda mamón hoy, anda mega mamón hoy, no sé qué pedo... Tengo ganas como de aventarme ahí el... el stream nocturno, pero... pues pura pistola wey, por alguna extraña razón no estoy streamando como yo quisiera wey, y ya van... Tres que se me cortan, y literal no veo que suban los FPS, entonces no sé qué pedo wey... Quiero pensar que... que se va a estabilizar en poco tiempo... Pero lo que iba es que estaba... hoy estaba escuchando... hoy estuve escuchando la rola esta de Bad Bunny con Grupo Frontera... Ve wey, ve wey, nada más hablo de Bad Bunny con Grupo Frontera wey, va la verga todo wey... Pero por eso le puse... Me quedo un por ciento... Es que no sé lo mucho que lo siento... Ay, 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 literal está horrible el internet hoy wey... 12.283 kilobytes... 11.656... 6.835... Debo tener un delay medio piratón ahí wey... Medio... Mira, mira, medio pura verga wey... Ve wey, ve que asco wey... Voy a intentar jugar algo menos demandante a ver si... No, es que así es imposible wey... O sea, está imposible... Ay, hijo de puta wey, que asco wey... De verdad que... Ay, no, no, no wey... O sea, te prohíbe... Wey, te prohíbe... O sea, neta te priva de todo wey... El internet te priva de todo wey... O sea, no puedes hacer nada wey... Siempre es lo mismo wey... O sea, no puede un streamer a gusto wey... No puede hacer nada a un a gusto wey... Wey, wey, mil... Wey, no me jodas que eso es neta... Sube, sube, baja, sube, baja, sube, baja wey... Que verga wey... En serio, en serio, en serio, en serio... Que pedo con esta mierda wey... O sea... Cambia de internet wey... Que luego tienes unas soluciones bien verga wey... Te digo que le quiero dar tiempo para ver si se estabiliza wey... Ya no se baja tanto... Me lleva la chingada wey... 445 kilobytes... 10.000 de un putazo... Wey, que asco con este lag, en serio... Hoy hay un lag... Ay dios... Neta, neta, neta... Que puta lata wey... En serio wey... Mira, mira, mira esa puta mierda... Mira esa puta mierda wey... 6307 wey... 61225 wey... De kilobytes... Por segundo... 62 cuartos... 60... Wey, que pedo con esto... En serio, en serio, en serio wey... O sea... De verdad... Que... Che... Lata... Me desespera wey... En serio, que lata wey... Me desespera wey... Y encima de todo wey... Si cagaste más que tu va a banear wey... Ya me cagaste... 6.000... Nada más estable, mi amado, gracias... Wey... Es neto... Es neto el lag... Es neto el puta lag... Es neto el puta lag... Es neto el puta lag... Neta me desespera wey... Ay que asco wey... Es que no me lo voy a dejar eso... Voy a ver si estima otra cosa más sencilla... Porque... No... No se... No me voy a dejar estimar ante nunca... Ni a madrasas wey... No, yo lo corte wey... Lo estoy cortando yo wey... Porque tengo aquí un contador wey... Y esta... Ay no mames... Es neto wey... Que pinche molestia wey... Que puta molestia... Osea de verdad, de verdad, de verdad... Ay wey... Hasta me mol... Me dolía el pecho wey... Ay wey... Neta, neta... Es imposible no enojarme wey... Teer y... No... Pienz kuv el justo tiene... Teer... gracious... Ve... 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 en... Ve... Amén. Amén. De verdad que desesperante. No sé si es el pinche Pink. No, no tengo idea. De verdad que wey. Me caga que la Internet esté así. Es espera wey. Espera, güey Cero kilo Ay, no, güey, no mames Hasta la pinche cabeza me duele Ah, no, apete a la verga, güey, no voy a estimar así, güey No puedo, güey, o sea, no puedo ni moverme, güey Me lleva la chingada, güey, qué puto asco, güey En serio, güey Váyanse a la verga, güey En serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio No mames, neta De verdad intento no emputarme, güey Y me salen con una mierda, güey Esa, güey, es en serio Siempre es lo mismo, güey Neta, neta, de verdad, intento no, güey Es como que tres mil No mames, güey, en serio, en serio Puto laja asqueroso, güey Ay, Dios mío, santo No mames No, lo voy a cambiar a la descripción del puto video No voy a streamer antes, güey No puedo, güey No puedo ni moverme hoy, güey Ay, 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 este Alguien contra a Predador Mames, en serio, qué castro, güey Ya hoy no streameamos Anten porque anda de mamón el internet Y anda un lag horrible Y no puedo streamear esta madre con lag Porque además de todo, güey Este Además de todo Necesito internet para estar con... No, 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 ahí estaba jugando de esa mierda, güey Qué puto asco, güey De verdad, qué asco, qué asco Chingas a tu madre, Total Play El puto día que... Que yo te encuentre Te voy a matar Ah, cuatro viewers Qué chido Me han de haber visto Haciendo carajes, güey Pero que chingue a su madre, Total Play Otra vez, güey Odio Total Play Odio a toda la gente Que... Que... Que trabaja en Total Play Y por eso nos vamos a chingar Un... Alguien contra a Predador Nice, güey Creo que es la mayor cantidad de viewers Que he tenido en meses, güey Qué chido Quien está, güey Eh... La verdad es que es muy bonito, güey Sí, güey Sí, justo, justo es lo que pensé, güey Y de hecho Sí, güey Esta mierda dejó de laggearse, güey Pero ya no voy a transmitir Anthem Porque ya se perdió el encanto de Anthem Por eso a lo mejor hoy Alien contra Predador Voy a cambiar la descripción Y todas las características Y los tags del vídeo Porque... Pues me hace enojar, güey Que no puedo transmitir Anthem Entonces vamos a jugar algo De Alien contra Predador El shooter que es como de los... Digo... Arcade que es como de los 70 Entonces no hay pedo Si la cago o se laggea, güey Porque al final es un stream de chill Pero pues voy a estar dándole Nomás un ratón Una hora, una hora y media, güey Nomás para que hoy haya... ¡Aiga, eh! Que vale, todo pendejo Nada más para que hoy haya este... Hoy haya stream Y no falle con eso Pero entonces Si transmito un arcade No hay bronca, güey Qué asco, güey Tiene un chingo que no se me laggeaba, güey Me caga que se me laggeé De verdad decía Lo que dice lag En este mundo odio el lag Me caga el lag Este... Shooter... No sé qué le pongo de tags Maquinitas Este... Tres, seis, nueve Ok Alguien contra Predator No va a decir nada Tomos, güey Eh... Punto número uno Ya no gana de reír Este puedo chilear Puedo morir, güey No hay pedo, güey Cuatro viewers, güey Qué bonito, en serio, güey Qué andan pasando Sí, güey Eh... Voy a jugar con el... Soldado que es la verga, güey Aunque Predator también es chido Pero me gusta más el soldado, güey ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Gracias! 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 ¡Ah, huevo, hue! Primer jefe afuera Si anda horrible 3610 kilobytes Hazme el perro pincho favor En serio Chinga tu madre Total Play otra vez Don Total Play El señor que esté en Total Play Neta te digo en serio Vete a la verga Fibra óptica mis cojones Que asco wey Que asco wey Podemos escapar por la ciudad No se usando que pedo Mira los slime bags No se que verga es eso Si wey me fui de peda Pero ya se me bajo wey Que asco wey ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo de puta, güey Bueno, me gasté mi primer peso a pena, güey Ay, marcé Ni siquiera voy a bajar la historia de Fux y estoy enojado Me vale madre lo que diga Simón, Simón A huevo, let's go Oh I got it I got it Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hijos de perra! ¡No mames! ¿Esta mierda qué, güey? ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra! ¡Oh, bordo! Ah no mames culero Ah wey cogí a alguien wey que chido Digo al depredador A huevo Chingar a su madre la reina de alguien Se me hace que pinche stream ya está wey ya acabé wey ya acabé wey ya acabé wey ya estoy segurísimo que ya acabé wey Ah no ah wey Vale verga la historia wey por ahora Ah si cabrones Yo también wey porque me salieron todos Ay wey un robot es neto Ah Ah Un Ah No expectas de que mañana A lo mejor ya esté Dos tercios chido el internet Pues mañana tocará la parte 6 de Anthem Porque, wey, de verdad Qué decepción, wey, yo quería seguir el Anthem Pero, no, esta mierda no No debe para más, wey No, yo creo que le falta más a Anthem Woo Oh, y si pega Oh, mames, cómo hace daño, wey Vale, madre De muerte, sí Abueo, vamos Big levels I got it 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 Crap I got it Hijo de puta eres I got it ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 No mames como pega el peto Estas pequeño hijo de tu puta madre No me jodas güey Ah bueno dije que estaba de chill No porque enojarse Uy si soy harakiri güey No me jodas 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 Ay no No me jodas No me jodas No mames que pedo con esos putos lasers No me jodas 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 Ay, odio estas mierdas No mames, ¿es en serio eso, wey? ¡No mames! ¡Dos guardias! ¡Suelta a mi perro! ¡Ey! ¡Es neto eso! ¡Ey! ¡Suelta a mi perro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es ren -" ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y muerto. 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 No mames, güey. No mames, chif. Ya muerto. Awww. Y muerto. Y muerto. Y muerto. Y muerto. Me atrasen. No sé ni qué es tu leo. a huevo los operadores olvidaron nuestros compas bla 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 de todos modos lo jugué a medio gas y por le puse oml le voy a ponerle oml pero me lo puse ah bueno, me pudo ir peor no se cuantos continuos ocupé unos 30 yo creo una hora, nos vamos de hecho nada mas estremeé para no dejar ese tipo de constancia pero bueno muchas gracias a quien esté muchas gracias a quien estará a only 0.23 fuera estoy un poco baracho también por eso jugué con el culo y además dentro de todo el lag me hace mierda y hace mierda todos los proyectos entonces no contraten totalplay que chingues suma de totalplay que chingues suma de todo lo que tenga totalplay que se agrega internet de verdad te extraño Elon Musk por favor regálame tu internet pero bueno nos vemos muchas gracias a todos bye only 0.23 fuera estuvo bien en el stream la vez que en stream express no he esperado otra cosa me voy a reunir los pibanes que tenía mínimo hebo jugar dos horas con el anthem pero aún no pude no pude realmente una con él este juego de con el juego de alguien contra el operador mira sigue bajando los kilobytes porque ya pero bueno chingues a todo como de otra vez totalplay de verdad que asco pero bueno stream express alien vs predator por arcade insisto fue un stream super chill nomás para no perder la constancia y bueno nos vemos bye bye a todos ay que brutaleta de verdad de hoy otro replay a su hora de dormir pero que chingues a tu madre que asco de internador hoy de verdad horrible bye